Hola, seguimos en Mobile World Congress, mirando ahora los últimos productos de Kyocera con Yora, que nos va a mostrar el nuevo TORQ, un teléfono resistente al agua y que cuenta con la peculiaridad de que no posee altavoces. Hablanos un poquito más, por favor, sobre él. Este teléfono es el nuevo de Kyocera. Viene de la línea que tenemos en Japón. Y en Japón casi todos los teléfonos son impermeables. Y esto es, tome esta función y además de eso, este military spec que dice que sobrevivir algunas cosas como golpes o también el polvo o algo así. Puede traerlo a la playa sin tener problemas y también puede ponerlo adentro del agua. Ajá. Y además de esto, posee una tecnología de conducción de sonido por tejido, ¿no? Sí. Que permite, por ejemplo, que podamos escuchar una conversación incluso llevando unos cascos de protección para los oídos, ¿no es así? Sí. Este teléfono no tiene una otra voz. Puede ver que no hay una otra voz como todos los teléfonos. Sí. Efectivamente no hay un altavoz aquí. Únicamente hay un pequeño manos libres. Sí. Pero que no se utiliza para las conversaciones normales. Sí. Hay una componente adentro que hace las vibraciones adentro de la pantalla. Ajá, en la propia pantalla. Y eso se hace que el sonido se pasa como todos los teléfonos. Pero además de eso, se pasa directamente adentro del oído. Ajá. Y por eso puede oírlo adentro de algunas cosas, lugares como así, muy ruidosos. Ajá. O un concepto o adentro del tren. Algo así. Sin problema. Porque las vibraciones de la pantalla se va directamente al oído. Ajá. Entonces, como podemos ver, únicamente para... Y algo para demostrarlo, se puede poner algo así y casi no puedo oír nada. Pero con eso, si le toca aquí, las vibraciones pasan por aquí y para el piel y se va adentro del oído. Y todavía puedo oír casi todo. De acuerdo, pues este ha sido un vistazo al nuevo torque de Kiosera. Nos seguimos leyendo en pantalla.